Monseñor Romero Monseñor Romero Sentimos, es una fiesta latinoamericana, el reconocimiento que hoy se le está haciendo beatificándolo. Muchísimas gracias al Papa Francisco. Sobre todo porque fue un hombre ajustado a las causas justas, a los derechos humanos, a levantar la voz de la paz. Qué importante esa palabra hoy día, ¿no? La paz. Monseñor Romero fue un militante de la causa de la humanidad. Siguió el ejemplo del Cristo revolucionario y con ello nos enseñó a todos nosotros que el único camino para la justicia es la paz y que el único camino para la paz es la justicia. Y eso es lo que la revolución bolivariana hoy lleva también a su pelo, el mensaje de Monseñor Romero. Hemos entendido también que hay una representación, ¿estaría el vicepresidente Jorge Arreaza allá en El Salvador? Sí, están nuestras máximas autoridades, está el vicepresidente Jorge Arreaza, está el vicecanciller para América Latina, el licenciado Alexander Llanes, rindiendo homenaje, tributo en este dio tan especial para toda la Gran América.